¡Hola amigos de TSK Tech! ¿Cómo están? Como pueden ver en esta ocasión les traigo un corto video informativo acerca de un rumor muy interesante o una filtración muy interesante del Samsung Galaxy S10 el cual como pueden ver en pantalla se filtró una imagen de lo que sería el concepto de este dispositivo el cual tiene el nombre de Beyond y como pueden ver en la imagen podemos encontrar un dispositivo todo pantalla realmente increíble y más o menos sin hacer ningún cálculo ni nada puedo ver de que la pantalla ocupa más o menos un 97 o 98% de la parte frontal del teléfono y en cuanto a algunos rumores relacionados a este prototipo se dice de que el teléfono podría tener el lector de huellas dactilares debajo de la pantalla lo cual hemos estado esperando desde hace mucho tiempo se dijo de que iba a venir en el Note 9 pero al parecer no va a traer un lector de huellas bajo la pantalla y también en este S10 podríamos ver los speakers debajo de la pantalla y como habíamos visto en varios dispositivos este funcionará por medio de vibraciones y bueno gente ya para ir finalizando con este video de rumores acerca del Samsung Galaxy S10 podríamos ver su lanzamiento en el próximo MWC del 2019 así que recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología y también me gustaría que comentaras aquí debajo que opinas tu acerca de este prototipo y también los rumores que han aparecido de este teléfono hasta la próxima entrega de TSK Tech